La cuenta regresiva ha comenzado. Celebremos nuestra grandeza y nuestra unidad como pueblo. Esta es la gran celebración de cine y televisión. Premios Platino Xcaret 2024. Transmisión en vivo. Sábado 20 de abril, 18.50 horas. Señal 22.1. Y el lunes 22 a las 20 horas por MX Nuestro Cine, señal 22.2. Además, el domingo 21 de abril a las 19.30 horas, Julio López nos presentará un análisis de todo lo sucedido en la edición décimo primera de los Premios Platino, a través de Marquesina por MX Nuestro Cine. Y el lunes 22 a las 19 horas vuelve a disfrutar de este análisis por la señal 22.1 de Canal 22.